Hoy vamos a aprender el enfoque y la profundidad de campo. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial sobre la profundidad de campo y el enfoque dentro de Blender. Es muy importante aprender o saber utilizar esta técnica, aunque sea un poquitín, para darle un acabado aún más realista a nuestras composiciones, sobre todo cuando son más fotorrealistas y cuando queréis que tenga un detallito más pro. Hay gente que hace muy buenas composiciones y si le añadieran esto, ganarían muchísimo. No se puede utilizar siempre, no hace falta utilizarlo tampoco siempre, pero es muy importante. Hice un tutorial hace algún tiempo sobre las cámaras, que os lo dejaré por aquí arriba. Estaría bien que le echaréis un vistazo, pero este tutorial solamente será centrado en el tema de la profundidad de campo a la hora de realizar un render y el enfoque del mismo. También aprenderemos a movernos un poco por ese tema. La cámara no vamos a moverla esta vez. Bueno, dicho esto, os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además, dejaré por aquí un código QR, donde será para que me invitéis a un café, como se suele decir en estos casos, para que apoyéis un poquito al canal. Simplemente tenéis que pasar el móvil por el QR. También dejaré un enlace en la descripción para tener algún aporte de vosotros. Simplemente si os gusta el tutorial o os gusta el canal, pues un pequeño aporte. Sea lo que sea, será bienvenido. Pasáis el móvil por ahí, hacéis un Paypal y yo estaré encantado. Y os nombraré también, si queréis, claro, en futuros vídeos, dando las gracias por este apoyo. Y dicho esto, pues nada, vamos a darle caña al tema. Bien, tenemos esta composición que en primer plano tenemos unas donas, unos donuts, como decimos por aquí. Tenemos ahí en segundo plano una regadera y al fondo un banco. Vamos a quitar lo demás, que sería esa valla metálica. Bueno, esa valla, y de fondo un HDI que he puesto. También vamos a quitar de nuestra parte el suelo, que no nos vale para nada. Simplemente lo principal de la composición, en este caso, serían los dulces, los donuts, la regadera y el banco. Si nos vamos, si lo damos aquí y lo ponemos de fuera, lo veremos todo mejor. Vamos a ver todas las partes que tenemos. Tenemos la cámara, tenemos los donuts, tenemos la regadera por aquí y en el fondo esto. Unas proporciones reales y le damos al cero, veremos la cámara que hemos puesto. Vale, teniendo en cuenta que ya tenemos la cámara centrada donde queremos que salga y todo este tema, vamos a ir al siguiente punto. Tengo que decir que este tutorial es válido para Eevee y es válido para Cycles. Muy importante porque es igual y funcional y se trabaja de la misma forma en ambos. He sacado estos modelos dentro del add-on. Blender Kit se llama el add-on, que es esto que aparece por aquí arriba, lo podéis encontrar aquí. Ya hablamos sobre este add-on en Preferences. Ponéis Blender Kit aquí en el buscador y lo activáis y os aparecerá esto que está aquí. Para los objetos que he utilizado, si le doy aquí a la tecla N para que me salgan, le damos, por ejemplo, he utilizado exterior, en exterior, ahí está. Y he utilizado, por ejemplo, este banco que aquí tenemos al autor. También he utilizado, a ver un poquito más adelante, a ver si no me he saltado algo. La regadera, que tenemos también por ahí a su autor, ya que no lo he modelado yo. Esto también es del autor anterior. Y si ponemos por aquí... Vale, hacemos la búsqueda de donuts, nos aparecerá aquí también el autor de este donut, que tampoco lo he modelado yo. Sé que hay un tutorial muy famoso sobre este donut, pero no lo he realizado yo. Ahí está su creador. Dicho esto, vamos a continuar. Yo no he modelado esto. El suelo sí, el suelo es de un tutorial que hemos hecho aquí. Y quedó estupendo. Y bueno, me ha parecido bien utilizarlo para que se vea los reflejos y tal. Para que este tutorial de profundidad de campo pueda estar interesante. Bien, no me enredo más. Tenemos aquí la composición, todos los objetos, que en el vuestro será diferente, supongo. Y seleccionamos la cámara. Ya tenemos la cámara seleccionada. Vemos que este recuadro es lo que va a ver la cámara. La voy a dejar un poquitín para que quede ahí centrada. Bien, si le doy la tecla N. En View puedo mover la cámara. Si quiero moverla aquí, desde este punto o no. Lo voy a quitar. Vale. Ya tenemos la cámara seleccionada. Al seleccionar la cámara, nos aparece aquí en este submenú la opción de opciones de cámara. Y tenemos esta opción de Depo File. Esta opción es la que nos va a trabajar la profundidad de campo y el enfoque de la imagen. Vamos a seleccionarla. Y veremos que por defecto a mí me ha enfocado ya un punto de la cámara, de la escena. Vale. Por defecto seguramente os pongo aquí 2,8. ¿Vale? Por defecto, supongo. Y aquí supongo que pondrá 10. No estoy seguro. Es lo que suele traer por defecto. Vale. Vamos a trabajar tres puntos en concreto en este tutorial. Ya los demás, vosotros vais trabajando con él, vais jugando. Pero tres puntos importantes. Uno. La zona de enfoque, que será esto. Digamos que esto es el objeto al que queremos enfocar. Vamos a empezar por ahí. Podemos hacerlo de dos formas. Uno. Pinchando aquí y buscando el objeto. Por ejemplo, quiero que enfoque al banco. Pues selecciono el banco y ya veis que el banco está enfocado. Y el donut o los donuts que están más cerca de la escena están desenfocados. Y un poco menos desenfocado quedaría ya la regadera. Otra opción. Esto es seleccionando y teniendo en cuenta que tenéis nombrado, por supuesto, aquí con el mismo nombre, por supuesto. Podemos bajar y veremos cilindro y tal, de todas las partes de la escena. Que tenemos un montón. Pero aquí vemos rejas también, por si queremos seleccionar otros puntos. Esto es un punto. Otra opción, si lo deseleccionamos, es con este objeto de aquí. Podemos seleccionar el que queramos. Por ejemplo, le damos aquí al donut y se enfoca directamente ya el donut. Esto es más útil de vez en cuando porque selecciona una pieza. No el conjunto entero. Ha seleccionado esta pieza del donut. De la otra forma, seleccionaría concretamente el donut completo. Entero. La pieza completa. Vale. Ahora, Vamos a quedarnos con el donut, ¿vale? Tenemos seleccionado ya, tenemos enfocado la dona, como le digáis en vuestro país. La dona, donas, donut, bueno, da igual, ¿no? Lo tenemos seleccionado y enfocado aquí. Y ahora esto sería el siguiente punto. Este punto sería la apertura de la cámara. En las cámaras, dependiendo de la apertura, va a tener una profundidad de campo mayor o va a tener una profundidad de campo menor. ¿Qué significa esto? Si la apertura está muy cerrada, está cerradita, le entrará menos luz a la cámara, pero hará que toda la profundidad de campo sea mayor. Tenga un enfoque mayor, ¿vale? Digamos que para hacer esto, pues, cuanto más alto sea el número, más cerrado es la entrada de luz, pero mayor enfoque tiene. Aquí la entrada de luz no varía, porque esto es Blender, no es una cámara real y simplemente te controla la profundidad de campo. Cuando tenemos una profundidad de campo menor, vamos a ir bajando, por ejemplo, hasta aquí, 0,6, la apertura de la cámara se abre, está abriéndose, y obtenemos menor profundidad de campo y tenemos esta escena. Ahora tenemos una profundidad de campo menor y está enfocado a este punto, en este caso, los donuts. Simplemente, como viendo esto, tenemos mayor o menor profundidad de campo, podemos ponerle incluso menos, podemos poner 0,01, por ejemplo. Me he colado, sí, 0,01, le he puesto 0,001, ahí está. Y estaría justamente enfocado en el centro de la pieza que le hemos dicho, que es el Torus 0,05, ¿vale? Es justamente el centro de esta pieza que coincide también con este punto. No hay que andar con tanto... Eso ya a lo mejor si estamos centrados o haciéndolo como muy pequeñito, pues podría valer. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver, voy bajando, voy a poner, por ejemplo, 0,6, como teníamos antes. Bien, ya hemos dicho, cuanto menor es el número, mayor es la apertura de la cámara simulada dentro de Blender y menor la profundidad de campo. Cuando el número es mayor, la apertura de la cámara se cierra y tenemos una mayor profundidad de campo. Digamos que cuando no tenemos esto activado, desactivamos el tipo File, no hay ni apertura ni nada y sería como una apertura muy, muy cerrada y tienes una profundidad de campo infinita. Está enfocado, está todo enfocado. Vale, volvemos a activarlo. Imaginaos que ahora queremos hacer que se enfoque desde el donut y vayamos desplazándonos hasta el fondo, hasta el banco. Digamos que la cámara enfoca el donut, luego vaya abriendo hasta la regadera y luego vayamos al banco. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente desactivamos esta opción de aquí, es decir, que no le damos a decir a dónde va a estar enfocado y trabajamos esta, que esta es la distancia de enfoque. Nos iríamos hasta el principio, hasta que esté enfocado el donut. Vamos acercándonos, metros, ahí va. A ver un poquito que me vea allá. A ver, a ver. Ahí está enfocado más o menos el donut. Ahí va. Pues listo, tenemos enfocado el donut y podríamos hacer una pequeña animación. Vamos a abrir esto un poquitín por aquí, así, un poquitín, nada más. Y vamos a darle al timeline y podemos hacer una pequeña animación para que lo veáis mejor. Tenemos en el, vamos al frame 1, activamos este punto de aquí y, bueno, no hace falta activar este, perdón. Lo vamos a mover desde aquí. Le decimos que la distancia focal va a ser de 3,2 metros en el inicio, en el frame número 1. Le damos aquí y nos aparece aquí ya un keyframe que es, diciéndole a Blender, que en el frame número 1 la distancia focal va a ser de 3,2 metros. Y ahora le vamos a decir que en el frame, por ejemplo, 90, vamos a ir moviendo hasta que enfoque la regadera, va a ser de 13 metros. Pues le añadimos otro keyframe. Le voy a decir que se mantenga en 13 metros hasta el keyframe 120. Ahí está. Eso es para que se quede ahí enfocado. También le podemos decir a lo mejor aquí en el frame 20 que se queda 3,2. 3,2. Intro y keyframe. Digamos que lo que va a pasar aquí es que va a estar desde el keyframe 0 hasta el 20 enfocando las donuts, las donuts, me estoy equivocando ya, las donuts, los donuts. Del keyframe 90 al 120 va a estar enfocando la regadera y desde el keyframe, por ejemplo, 190. Vamos a ver, movemos aquí y vamos a enfocar el banco. Queda enfocado el banco que se va a 29 metros. Keyframe ahí y ya se quedaría el vídeo de esta forma. Si le damos al play, vamos a ir viendo cómo está enfocada la donut. Enfocamos ahora la regadera y directamente ya automáticamente se enfoca el banco. Y prácticamente esto es todo lo básico para trabajar la profundidad de campo y el enfoque. Básicamente no vamos a andar con más detalles. Yo creo que esto es lo básico y está bien que lo miremos en un solo tutorial. Para quien quiera buscar por ahí por YouTube un tutorial sobre esto, pues lo encuentre, algo directo. Enfoque y profundidad de campo, ya sabéis. Por repasar un poco, ya si queréis quitar el vídeo, pues lo quitáis. Pero por repasar un poco el tema, pues lo he dicho. Aquí tenemos la distancia focal, que esté enfocando. Aquí tenemos lo que queremos que enfoque, por ejemplo, al banco. Y me enfoco al banco. Y aquí la apertura. Porque también podemos hacer una cosa. Si yo quito esto y tenemos esto así, por ejemplo, yo puedo hacer directamente que esta apertura sea un poquito menor y no esté tan desenfocada. ¿Veis? Así. Y ahora si yo le doy el play, va a ser un poco más sutil todo. Está enfocando esto, ¿veis? Enfoca ahora la regadera y ahora enfoca el banco. Ahí lo tenéis. Y es un poco todo más sutil. Lo podemos hacer también más exagerado. Por ejemplo, que en vez de... Lo voy a poner al principio para que me quede más claro. Que en vez de 0,6 sea un poquito menos todavía. A ver... 0,3. Y vamos a verlo como es todavía más bruto. Vamos a ver cómo veis, cómo va enfocando el suelo hasta la regadera. Y cómo va enfocando hasta el banco. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Ha sido un tutorial muy facilito. Os animo de nuevo a que pinchéis ahí en el QR y hagáis una donación al canal. Me invitéis a un cafelito para poder seguir trabajando con vosotros. Ya que cada vez cuesta más trabajo invertir tiempo. Tengo otras cositas que hacer y me cuesta mucho trabajo. Ponerme a desarrollar esto. Y sería una forma muy buena para ayudarme a seguir trabajando con vosotros. Y a soltar lo poco que sé de 3D. Y a compartir con vosotros lo que sé. Tengo que decir que aprendo mucho con vosotros en todas las comunidades que hay. Y me encanta que esta comunidad sea tan sana. Como ya os he comentado otras veces. Y que seáis tan buena gente en los comentarios. Me encanta y estoy muy contento con vosotros. Os animo como siempre a suscribiros al canal. A darle a like y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Espero que os haya gustado el tutorial. Y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao. 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 Chao.